Hola, ¿qué tal? Esto es Señal de Noticias. Como siempre, nos encontramos preparados para brindarles toda la información. Comenzamos esta nueva edición con la 35ª Jornada de Filosofía de la Historia, organizada por la Facultad de Derechos, Ciencias Políticas y Sociales. Los profesores Ricardo Fraga, Germán Barcos y Claudio Viedo brindaron un coloquio en el Aula 301 acerca del bicentenario de un acontecimiento funesto para la América española. Gracias por ver el video. Se presentó en el Salón Mariano Moreno de la Municipalidad de Morón el Proyecto de Integración Productiva Regional en Morón. Veamos de qué se trata. El evento contó con la presencia del señor decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de nuestra Universidad, doctor Jorge Lemos, el señor vicedecano, doctor Jorge Salbel, el señor Intendente de Morón, licenciado Lucas Gui, autoridades de la Cancillería Argentina, el Centro IDEB Morón y la Unión Industrial del Oeste. La presentación que hemos puesto acá en el Salón Mariano Moreno del municipio de Morón es la propuesta de instrumentar el programa de integración productiva del Mercosur para nuestro partido de Morón. Y tener la posibilidad también desde el IDEP, que tengo el gusto de integrar y presidir, y fundamentalmente por la universidad, al tener la posibilidad de ser un actor dentro de esta nueva propuesta para el crecimiento y el desarrollo de nuestra región. Generar más herramientas, generar más alternativas y tener en cuenta que este proceso de globalización y este proceso de regionalización nos tiene que encontrar tratando de ver cuáles son las ventajas comparativas, la complementariedad de las regiones, y a su vez aprovechar ese entramado institucional que tiene Morón con su participación a partir de las propuestas del gobierno local, pero de la participación de las cámaras, la participación de las universidades, la participación de las distintas instituciones que de alguna manera le agregan valor a esta propuesta. Desde nuestra facultad van a tener la posibilidad de participar justamente y nuestra institución lo estamos pensando en términos de que ese aporte del área del conocimiento tenga que ver desde un punto de vista práctico en ese observatorio de todo el entramado productivo de Morón, van a participar seguramente estudiantes de la carrera de licenciatura en comercio internacional o de otras carreras de la institución, en la cual vamos a tratar de hacer un mapeo territorial de cuál es la faz productiva y obviamente eso es también interrelacionar a la universidad con todo el quehacer económico de la región, interrelacionar a nuestros alumnos y graduados y a nuestros docentes con esa realidad y de alguna manera lo más importante es relacionar lo teórico con la práctica. Buenos Aires, San Pablo y el Distrito Federal de México son los destinos con mayores visitas turísticas de América Latina. Según el Índice Anual de Ciudades Globales de Destino en 2012, se esperan 16,6 millones de visitantes en estas tres ciudades. En la clasificación del Índice de Ciudades Globales de Destino de Mastercard que tiene en cuenta el número de arribos y gastos que realizan los turistas, se puede ver que Buenos Aires es la ciudad donde los turistas gastan más dinero, ya que por año estos dejan un saldo superior a los 3.000 millones de dólares. A partir del hallazgo de un viejo pasaporte perdido, los medios uruguayos sostienen que la polémica sobre el nacimiento de Carlos Gardel llegó a su fin. ¿Es argentino, uruguayo o francés? Veamos qué dicen los investigadores. A partir de un documento que certifica la llegada de Carlos Gardel a la Argentina, algunos sostienen que el genial cantante de tango nació en Toulouse, Francia, el 11 de diciembre de 1890. Otros, en cambio, aseguran que nació el mismo día, pero de 1887, en Tacuarembó, Uruguay. Ahora, el diario El País de Uruguay asegura haber saldado la discusión a partir del chamuscado pasaporte que se rescató del accidente de avión que el cantante sufrió el 24 de junio de 1935 en Colombia. Si bien el dato estuvo a la vista durante 77 años, el periodista Alberto Moroy asegura haber sido el primero en detectarlo. Carlos Gardel nació, según ese pasaporte, el 11 de diciembre de 1882, en Tacuarembó. Un nuevo espectáculo se presentó en el Teatro UEME. Luego de un exitosísimo 2011 en Calle Corrientes y una excelente temporada en Mar del Plata, con funciones a sala llena, se presentó en el Teatro UEME esta obra encarnada por ocho actrices de lujo. ¡Gracias! 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 Próximamente se estarán presentando en nuestra universidad los reconocidos artistas Hugo Varela y Sergio Deniz. Las localidades, como siempre, pueden adquirirse por tesorería. De este modo, llegamos al fin del programa. Estas han sido las noticias. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden que pueden seguirnos en www.señaltv.com. Los esperamos la semana próxima para informarlos con todo lo que hay que saber. ¡Gracias!